En esta ocasión vamos a aislar el techo de una habitación abuardillada con un material novedoso, muy ligero y fácil de instalar. Hoy en día los aislantes tecnológicamente han avanzado un montón. Si vamos a nuestra tienda de bricolaje vamos a encontrar una gran variedad de ellos. Todos son igual de efectivos, lo que pasa es que los tenemos que utilizar para distintas situaciones. Pueden ser para suelos, para paredes, para techos... Nosotros concretamente vamos a utilizar este modelo, que es de siete capas. Como podéis comprobar el grosor es muy fino y este es equivalente a un sistema tradicional de aislamiento de 14 centímetros. Ya veis lo que ganamos. Aquí tenemos pocos centímetros, en el otro tendríamos este grosor, con lo cual vamos a ganar espacio en nuestra casa. El sistema de colocación es muy muy sencillo y esto es como una manta. Si la extendemos, veis, como esas mantas que se suelen utilizar cuando hay alguien en el monte que está enfermo así, que son aislantes, o en los accidentes, nosotros tenemos esto. Y aquí, como curiosidad, os voy a enseñar otro modelo, en este caso tiene más capas, un poco más de grosor y es un poco más de efectivo. Para unir las capas entre sí, vamos a utilizar una cinta como esta, que tenemos aquí, y así no tendremos ningún problema. Y fijaremos todas estas piezas utilizando unos rastreles de madera de pino. Lo primero que tenemos que hacer es perforar los rastreles que colocaremos en todo el perímetro del techo. A continuación, presentamos las piezas, taladramos el techo y fijamos los rastreles con tacos y tirafondos. De la misma manera, colocamos los listones tratados en posición vertical, manteniendo una distancia entre ellos de unos 50 a 70 centímetros. Es el turno del aislante. Dando un margen de 10 centímetros en todo el perímetro del techo, empezamos a poner la primera tira. Grafamos el material en los rastreles y retiramos el sobrante. Comenzamos con el segundo tramo, solapando la pieza con la anterior 5 centímetros aproximadamente. Y después de añadir unos soportes transversales, ponemos las grapas. Es importante tensar bien el aislante. Seguimos colocando más tiras del material y sellamos las uniones con una cinta metálica. Ya tenemos el techo de esta estancia totalmente aislado. Con un material fino y fácil de manipular, hemos cubierto toda la superficie en muy poco tiempo y de una forma limpia. Y en un próximo programa completaremos el trabajo colocando un revestimiento plástico compuesto por lamas machiembradas. El resultado será espectacular.